hola a todos un saludo aquí continuamos con horizon zero down estamos ya acercándonos ya bueno avanzando bastante en la historia después de no sé cuántas horas resolviendo mises secundarias y coleccionables y todo eso creo que no he jugado mal en el sentido de la historia seguramente cualquier otro gameplay la gente va a saco con la historia pero yo ya dije al principio que me gusta perderme en el mundo meterme dentro y yo lo veo más lógico si sabes o si por el camino tienes ubicaciones de objetos ir a por esos objetos no no dejarlos ahí y después tener que ir de una punta a otro no sé si no está en nuestra ruta y tenemos que desviar un poquito para ir pues lo hacemos ahora estamos ya con la secundaria una secundaria con la primaria habíamos visto la base principal nos hemos enterado de lo que era el proyecto zero down y todos esos entesijos y el tío malo nos secuestró y nos ha dicho que bueno que te ha llevado a atacar a hostia tenemos aquí los los gusanapos aquí vale habíamos visto esto y nos ha dicho el tío imbécil que tenemos que ir a bueno que iban a atacar nuestro sitio aquí a cuna de madre y que iba a atacar a los ahora con lo cual tenemos que ir a por ellos vamos a ir andando porque tiene de esto y y aparte de ir andando llegaremos aquí y haremos esta misión que nos viene de camino justo y vamos a ir andando porque creo que es con lo que tocaría a nivel de trama real no tenemos todo hecho pero lo de caza y nos faltaría pues simplemente al sonar antiguo que es lo que no tenemos que ir y esto es creo que es el dlc y la principal que la de 25 o sea que creo que ahora estamos guay vamos a ir rápidamente con nuestra montura lo que no pone lo que no pone el pastador déjenme déjenme porque nosotros decía que había agotado a varios pastadores de estos por el hecho de de apurarlos no de de llegar a tiempo necesitamos sanación un poquito aquí es donde se supone que nassan debía presentarse aquí no hay nadie esta es la ruta donde por eso dicho en la palabra no era la ruta que No tenemos que hacer nada, simplemente ir hacia allí Por el camino, pues vamos a ir Ideal para un viejo remedio Oh, mira, tenemos una misión ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es este? Busca ayuda Tranquilo, ¿cómo te llamas? ¿Qué ha pasado? Ja, Kurt Ayuda para riesgo inclinado Los rapaces no dejan de atacar Matarán a mi hermano A todos No, si puedo hacer algo al respecto Joder, tío Todos los que me encuentro mueren, tío Nueva misión secundaria Muerte desde el cielo Misiones De nivel 25, me parece correcta Y la riesgo inclinado ¿Dónde está esto? 916 Tenemos Inventario ¿Cuántos? ¿Cuántos? No Coño Recursos Vale, tenemos de sobra Vale ¿Dónde está exactamente? Anda, mira Ay, pensaba que era aquí, tío Vamos a quedar por entrar ahí Que no podíamos entrar Vale Eh Bueno, pues nada Vamos para allá Joder Toda la gente que vamos a rescatar Al final se acaban muriendo, tío Pues Qué abrupto Vale Teníamos que haber salvado La siguiente Antorcha A ver si Pasa de largo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Cocodrilo Podemos hacer una parada Para pillar esto Vale, caña Por ahora debo apartarme de su camino Déjalo, déjalo, déjalo No molestan, no molestan Estamos con la tormentita de arena A tope A ver Hostia Perdona Hostia, perdona Perdona, colega Mira ¿Tú era? No llevará mucho tiempo Pensé que no lo contaba Gracias Se queda en el suelo Esto es una acción Otra acción Pequeña pero robusta Me servirá Pero Es más fácil Ir andando ¿Sabes? Bueno Quedan 200 Vamos a ir andando Que me resulta Más sencillo Pillar las cosas Vamos a ponernos Estamos bien Así que vamos a ponernos Un poquito de Si ahora cambio por ejemplo a este Y le meto Tres flechas Y si yo cambio ahora a esta Tengo tres flechas cargadas Sí Déjame Déjame Vale Mira Ahí está luchando No Déjame Déjame Seguid Seguid Pasteando Ahí Tío Mira por mí Mirad Un chico De más Joder Tío Por favor Tres flechas Tres flechas No quería matarlos, tío Pero Al final Joder, tío No, el S.P.A. no No, el S.P.A. no ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ni me he acercado. ¡Muera de mí! ¡Ahí! ¡Ahí! Queda uno. Al menos... Los aliados también atacan, tío. ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡No! 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 Llegaba demasiado borracho para negarme, cuando mi hermano me lo pidió! Dime dónde está. Y lo enterraré cuando nos libremos de estos malditos rapaces! Lo encontrarás al sur de aquí, siguiendo el río. ¡Maldito idiota! ¡Inútil! ¡Cabeza hueca! Gracias por estar con él al final. ¿Quieres que investigue los ataques de rapaces? Pareces muy ocupado. ¿De veras? Nadie se ofrece a ayudarme. ¿Se te da bien rastrear? Yo diría que sí. Muy bien. Cuéntamelo todo. Seguro que hay un Karcha detrás de esto. Explora resconclinado. Se irán atacando. Se supone que tenemos que explorar, pero por aquí, ¿no? Deduzco yo. Rapaz. Hmm. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos que ir ahí, o sea, tenemos que explorar eso Bueno, pues nada, vamos a intentar explorar la parte de esa de aquí arriba ¿Nos seguirán atacando? Queja de suministros Caja de suministros Rapaz Caja de suministros Hoguera ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¿Qué haces? ¡Por el sol! ¡No se apaga! ¡Eso hace que los rapaces ataquen! ¡Apágalo! Yo no sé apagarlo, igual que no sé cómo lo he encendido ¡Lo saqué de un viejo taller! Mira que fácil Bueno, debería valer Ahora habla ¿Por qué te llevas aparatos que ni siquiera entiendes? Mis clientes quieren piezas extraordinarias de todos los rincones de la civilización Las historias de mis aventuras siempre suben su valor Donde otros no se atreven, yo prospero No hay ninguna montaña que no pueda escalar Mi negocio exige sacrificio ¿Incluido el sacrificio de inocentes? Los rapaces bajaron en picado atacando a todos No quería que ocurriera Solo pretendía saciar el apetito de nobles ricos que nunca salen de sus mansiones ¿Encontraste el dispositivo en un taller? Sí Acampé en lo alto del risco oriental nevado No era fácil escalarlo ni en mis mejores años Pero... Me puse a ello... Basta ¿Había otros dispositivos en ese taller? Equipo abandonado Como nunca antes había visto Un silo en concreto parecía inmune a mis intentos por abrirlo Cuando buscaba Me preguntaba cuántos secretos permanecen ocultos en este mundo Mientras Nosotros en nuestra ignorante vida cotidiana ¿Irás al grano? Ah No, no vi otro dispositivo Pero quizá haya alguno allí Esperando a desatar sus horrores ¿Siempre supiste que el dispositivo atraía a los rapaces? Por el sol, no Lo guardé aquí un tiempo Pero cuando volví Casi me decapita uno de esos terrores voladores El dispositivo es peligroso Debo encontrar el taller y asegurarme de que sea el último ¿Dónde está? En el risco oriental Nada más pasar mi campamento Pero cuando bajé desde el taller Una fisura señaló mi perdición Me lancé al río justo antes de que una avalancha destrozara el camino Ahora es imposible llegar El ascenso es demasiado peligroso Me arriesgaré No te acerques a ese taller e intenta no causar otro desastre Vale Ir al campamento Vamos Eh, ¿por dónde podemos...? Ese car ya dijo que el taller estaba cerca de su campamento En el risco oriental Vamos Vamos a ver Es el que habíamos intentado oír La otra vez Sí, mira, perfecto Y pasamos por aquí Nos libramos de este Y ahí está el taller Esto es sanación, ¿no? Sí Mira, todo es sanación Perfecto Lo guardaré para luego Aquí hay otro sanación Vamos Ignóralos Supongo que están nerviosos porque Hades Nos está semicontrolando Mira, el pajaraco es grande Menos más que Vamos a otro lugar No, 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 no Déjalo 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 Vale, tenemos una hoguera Pero tenemos Pajaritos Ahora me cazan ellos Bueno Mientras que no venga el gordaco Aquel de ahí Que No lo tengo todos Tengo que cargármelo No puedo hacer otra cosa Vamos Lo vamos a poner Joder Me pueden atacar también por ahí, ¿eh? Estoy bastante jodidete Es que A la que escale Me van a atacar Me ocuparé de ellos rápido No 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 Bueno, uno menos Y nos queda uno No, están dos Muerto ¿Dónde está? Vale No hace falta apuntar Está muerto Vale Sí No más Vale Continuamos Espero que el grandote no me vea ni me ataque, tío Porque si no voy a tener que luchar contra un pajaraco grande Y no me apetece nada Vale, por aquí dijo que se destruyó el camino Al igual con lo congelado que está esto A manos desnudas y todo Al igual No era ¿Dónde? Descubierto Hoguera ¿Dónde está la hoguera? Arriba del todo Vale Perfecto Ah, ¿este es el taller? Este es el campamento de ese patado Así que el taller no estará lejos Si encuentro la forma de rodear la avalancha Mira, aquí está la avalancha Uh Vale Había dicho que era Vale, por ahí Buah Casi me ca... Casi... Casi la cago, eh Ha dicho que había como una puerta O sea, tiene que ser un arsenal Un arsenal antiguo Que no podía entrar O sea Que... Me voy a tener que tragar Todo un arsenal Pero ahí no tienen que haber Enemigos Sombríos De esos Supongo, vamos Porque no podrían haber pasado por ahí Uy, ahí hay algo ¿Qué narices es eso, tío? Es una caja de suministro No, no, no lo harían Ah, acá está Está buena No, no lo harían Y no... No, no, no No hay No sé Otro Si te meto Te puedo hackear Por aquí No lo sé Ok Ostras Tenemos que irnos a un campo abierto Son más que Y ya está No Sabía tío Lo sabía Que un señuelo atrajo aquí a ese apempestad Si encuentro uno y lo destruyo La máquina se marchará Y viene Como no A ver Aventespad Ese Inventario Atuendos Tenemos que ponernos el de resistencia A la electricidad Que es este Y nos tomamos la poti Luz roja No 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 me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Ahora será mejor que me ocupe de los señuelos. Vale. Inventario. Atuendos. Equilibrado. Un lila. Un lila más. Y no me lo puede llevar, ¿verdad? No. A ver. Inventario. Modificaciones. Desmontar. No. 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 Porque es que no merece la pena ahora Pillar nada verde Bueno, me he quitado Quizás lo que no era Vale, vamos El frío de la nieve quema Pero esto no es tan apagado Esto lo han puesto aquí alguien ¿Dónde están? Ahí hay otro Hecho, se acabaron los señuelos En cuanto al taller Así que estos señuelos son cosa de Derval Brillante Y peligroso Ahora hablar con los de disco inclinado Vale Se puede bajar por aquí Sí Perfecto Maldito Derval Bueno Ha sido una pequeña Ha sido un pequeño desvío De nuestro objetivo Pero no pasa nada Ha merecido la pena Ha estado chulo Vaya Arañarse un poco Oh, pelines, tío Vale, por aquí abajo, pero No quiero tener que luchar contra esos, tío Encima está al lado de esa nación Creo que los puedo piratear Noó No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, sí que me da tiempo. No me ha dejado, tío. No me ha dejado piratearlo, tío. Gracias, amiguito. Gracias por dejarme piratearlo. Azul, pasamos. Vale, otro más ahí. Ah, amarillo. Luego la prepararé. Vale. ¿Dónde está? Ahí arriba. Eh... Bueno, por aquí. Te alegrará saber que he encontrado otro señuelo y lo he destruido. No darán más problemas. Por el fuego y la saliva te has esforzado al límite. ¿Cómo sabes que no habrá más? El taller donde lo encontré estaba abandonado. Ya está. Bien. Mis tropas quieren estrecharte la mano, como habría hecho mi hermano. En nombre de Risco Inclinado. En nombre de Risco Inclinado y de mi familia. Gracias. Vale. Vamos a corazón de madre. Ah, mira. Tenemos tres habilidades. Podemos poner esta o podemos poner llama a una nueva montura saboteada si no hay ninguna disponible. Repara cualquier máquina saboteada con skilllass de metal. Vamos a ponernos esta Y esto era Pulsar para ejecutar un ataque de salto Sobre una montura Máquina mediana Puede acabar con máquinas pequeñas y humanos Vamos a poner esta llama A una montura saboteada Si no hay ninguna disponible No sé que es cara esto Vale Vamos a ir Bueno, tenemos ya el objetivo marcado Otra vez Así que Vamos a ir directamente Pero Ah, sí Quería ponerme en lo de Tenemos el traje Vale, equilibrado Modificar Vale A ver Nuestro arco Tenemos daño 42, 14 43, 43, 43 Vale Nada Escudo 47, 24 Nada Fuego Ya lo hicimos la otra vez No sé Fuego era 43 ignio 45 ignio 16 eléctrico 43 ignio 44 ignio 44 ignio Un poquito más Lástima que perdemos lo del eléctrico 44 ignio 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 Aunque Tampoco tengo ninguna eléctrico Que me dé Es un porcentaje más No sé Pero es que no tenemos Ninguna modificación eléctrica O sea tampoco un 1% más Tampoco va a ser una cosa Muy decisiva Aquí tenemos daño 44 de daño Que tenemos pues 43 de extracción 43 de extracción Y un poco de manejo Pero perdemos El resto Y esto es manejo 57 Tenemos 55 57 de manejo Congelación Vale nada 55 de manejo El mismo que tenemos aquí Vale Esta es congelación eléctrico Y eso que estaría bien Sería guay Porque si ponemos eléctrico Tenemos 44 eléctrico Corrupción Nos da Ponemos 45 eléctrico Pero bajamos corrupción 45 eléctrico 44 eléctrico Me gusta que está Congelación Tenemos 41 en congelación Todo esto son peores Y corrupción Son todos peores Vale Y la última Que nos queda Que era esa Que no tiene modificación Vale Entonces Y los atuendos Pues Prácticamente lo mismo Resistencia al fuego Tenemos 30 al fuego 28 O sea Ya Lo teníamos Todo Esta está Mejor ¿No? 18 Resistencia Cuerpo Cuerpo 18 Resistencia Ataque A distancia Me gusta Este Vamos a poner Ese Porque está Un poquito Más Equilibrado Vale Las otras armas Pues Ya Lo veríamos Pero bueno Que tampoco Voy demasiado Sobrado Para Al principio Tenía mis reservas Sobre el solminio Pero cada vez Me gusta más Vamos a llamar A nuestra montura Se supone Que tiene que venir Aunque 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 me pasa Como la otra vez Que prefiero ir andando Más que nada Hasta pillar Sanación Cuando pillemos sanación Llamo ¿No? Pues significa Que esa habilidad Aunque no tenga Ninguna máquina saboteada Me vendrá una Por ahora ¿Tiene magia? O las tengo que sabotear Yo por el mundo Y se quedan ya saboteadas No entiendo eso A ver Un momento ¿Tengo que cruzar el río? Sí La otra vez Veníamos Por aquí ¿No? Veníamos cruzado Teníamos que ir O sea Que daría igual Podemos ir por el camino Que nos muestran ¿Qué pasa? O sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De camino Nos vamos a encontrar En un montón Bueno En unas cuantas hogueras Que no nos teníamos descubiertas Y cuando tengamos la sanación A tope Pues pillamos la montura y vamos si vamos sin montura tenemos que estar todo el rato desviándonos de o sea, haciendo como giros raros y eso no se, me resulta más encorroso que tenemos que llenar la bolsita de sanación como por ejemplo esta dejimos, fuera, adiós vale, se acabó el sigilo no puedo huir ayuda, por favor por favor, no lo soporto demasiado alto ha muerto, ¿verdad? ven aquí, por favor iré al grano por fin vamos, hablemos no te quería salvar porque me das exactamente igual pero personaje random que te encuentras por el mundo hombre, está bien, vale, que esté o sea, no me molestan, ¿no? porque das como como siempre he dicho, ¿no? das como vidilla a a todo lo que te rodea es que el mundo este está vivo, ¿no? no está no es una mierda ya estamos otra vez hasta ya hasta ya, por favor te diría no me tendrían que ver vamos a dar al de bien un poquito tenemos que cargarnos un mapache y un y pececito ¿puedo pillar esto? vale, este este no era vale, tenemos tres pues vamos a ir con la montura a ver, vamos a levantarla madre mía mira mi montura colega ¿estás a tope? sí vamos ¿puedo? no quería hacer un save que no lo habíamos hecho y venga como tenemos a tope de salud ya pues bueno que no tú no no porque no que no 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 Tengo uno que me estaba siguiendo todavía Mierda Será mejor que deje aquí la montura No quiero entrar, tío Ahí está, quiero pasar por aquí abajo, tío Eh, un momento ¿Qué camino es? Bueno, sí Justamente este de aquí, ¿no? Vale, Eloy Dale caña Joder, ha tenido que ser un bordaco, tío Vamos a lo ir Dale caña, tío Mira lo que os trae ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nos van a aniquilar ¡No! 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 Muy bien, nivel de batería bajo ¿Me da tiempo a cargarme el pie? ¡Ahhh! 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 ¡Ay! Voy Necesito conectar el mando ¡Ay, qué suerte, tío! Todo sale súper guay A ver Me han roto mi montura, tío Me tienen respeto Por la gente A ver ¿Puedo llamar alguna? Bueno, pero ahora de momento Espérate, que necesito ahora otra desonación ¿Dónde está el camino para allá? ¿Por dónde vamos? Vale Mierda A ver si os oculta el ratón Bueno, vosotros no lo estáis viendo Pero yo os... A mí me molesta ¡Está guay! ¡Coño de la madre! ¡Déjame! ¡Ahhh! No hay ratón, tío No hay ratón, tío No hay ratón, espérate Ahora, no hay ratón Vale, ahora Mi objetivo es... Bueno, me falta un techo bastante grande, eh Para llegar hasta allí Vale, hemos pasado una frontera Normalmente son... Tira por la ruta, eh Encima, que había un montón de... Peñica Un pajarraco grande Y el pajarraco grande No lo podemos esquivar, tío Así que nada Podría ir con un teleport Pero es que no... Argumentalmente Me parece incorrecto ¿Eh? Porque, o sea Si tienes que llegar allí Pues tienes que llegar Y aparte, pues eso, ¿no? Que... Si no hubiéramos ido No hubiéramos encontrado ninguna Esas misiones Vale, Aloy ¿Ahora qué? Déjalo, déjalo, déjalo Ya está Esto me servirá Vale, se supone que ahora tenemos... Podemos llamar en una montura en cualquier momento, ¿no? Vale Un poquito más y pilla Ahí está Ahora ya vamos a una montura A ver si funciona Ja, bola Ja, ja, ahora tengo ya monturas infinitas, tío Podría tener un modo automático, ¿no? Que fuera corriendo ahí de... Podría tener un modo automático, ¿no? Que fuera corriendo ahí de... El corazón de la Nora Puedo salir de esta... Vamos Aún nos faltan bastante Esto es un terreno de caza ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por ahí vos? ¿Cuño? Vale Vale Un momento ¿Dónde estamos? Vale Estamos atravesando este lugar Y... Vamos a marcar aquí Recordad, ¿eh? Que tenemos que llegar a ese sitio ¿Por aquí? Es que no habíamos llegado Guardamos un poquito No creo que necesite una montura adentro ¡Oh! No... No habíamos ido aquí Tiene Pues mira, pensaba que de esto... Mira, pues tenemos otra misión secundaria Hola Todo para mantener las defensas ¡Ey! Esto no era la misma de antes Caciquesona ¿Estás reforzando corona de madre? Si los Nora debemos soportar otro embate del diablo metálico Apuntaremos las defensas Aún así, no es de tu incumbencia No puedo darte órdenes Pero si puedes pedírmelo Muy bien Reunamos cuernilanzas Su agua refrigerante Y sus lentes sirven para muchas cosas Tengo agua refrigerante Bien Hielo y fuego contendrán a las máquinas Ya solo nos falta una lente de cuernilanza Puedes cazarlos al oeste de aquí Quiero flechas señalizadoras en las torres de vigilancia Llévalas a la torre de Ornn, al sur Si quieres Si el abrazo cae, nosotros iremos después 410, 142, venga ¿Por dónde salgo yo? Ah, vale, por ahí Esta la tenía que haber hecho antes No tendríamos que haber encontrado esta Pero claro, al desviarte y descalcularte el GPS Que el abrazo a toda costa Je, cuernilanza Que le doy con un so... Que le doy con un soplido y se mueren ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que llevarlo? ¿En unas torres de...? ¿Dónde está? Para allá... no... Ah, vale, me he ido a los cuarrenanzas directamente. Bueno, bueno, vamos para allá. ¿Dónde están? Aquí. ¿Tú eres chiquitín? Hola. Muy bien, va. Sí voy a sabotar, que me haces ilusión. ¿Dónde están los cuarrenanzas? No viene ninguno. En lugar de cuarrenanzas. Ah, aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Me quieres atacar? Pues sí, eso parece. Ya. No, no te más. Caza. A la otra. Regalas flechas. Me he confiado, ¿no? Y me han metido un hostión ahí. ¿El caso de vosotros? Ya saben que estoy aquí. Me tienes que mover al campamento y después regresar ahí. Estamos al lado de la... De nuestro objetivo. Ah, allí. Vale. No creo que por aquí se pueda subir. ¿O sí? No creo que sea por aquí, ¿no? No tiene pinta. ¿O sí? Vale. Vale. Vale, tenemos un punto de rappel. Hola. ¿Eres Orn? ¿No eres un poco joven para ser un centinela? Y me lo dices tú. Ya. La cacique te envía estas flechas ígneas. Envía una señal en cuanto veas algo sospechoso, ¿de acuerdo? Lo sé, lo sé. Soy joven, pero no idiota. Si vuelven... Tú, cuídate. La bajada es la mejor parte. No hay que tonto querer. Vale. Subir a la torre de vigilancia. Mola porque se supone que había un ataque en marcha, pero aquí nadie... No pasa nada. Tú vas poniendo aquí y dices... Yo no veo... Jaleo. No sé, ¿para qué pillo eso? Es que no... Vale. Estas no. Me da tiempo. Me queda como media hora... Para hacer... El caldero ese, tío. No sé. Si me da tiempo. Vale. Subir a la torre de vigilancia. ¿Será por algún sitio de estos? ¿O no? Perdido mucho. Perderemos ahora lo que nos queda. Quien sepa empuñar una lanza debe defender el abrazo. Eso lo ocultan. Debe ser un gran... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe defender el abrazo. Tenemos que llegar a subir la torre de vigilancia. Vale, hasta ahí. Madre mía. Para ir bajando. Hola. ¿Dónde está? Traigo la lente de cuerni lanza. Con esta yo misma crearé un arma. Todo guerrero debería saber fabricarlas. ¿Llevaste las flechas señalizadoras a Orn? Sí. Aunque espero que no llegue al punto de usarlas. Estoy de acuerdo. Es un mal cacique aquel con ansias de guerra. Por ahora, solo le pido a nuestros valientes que estén listos. Gracias por tu ayuda. ¡Hombre! Amanda. Vale. Oh, casi me las piñón. Me pregunto si se ha hecho su propia ropa. ¿No está mal? Vale. ¿Ves algo que te guste? Seguro que sí. Nah, tranquilo. Simplemente iba... Lo único que me quedaba era para comprarte. Aquí en el montón no tenéis nada. Así que simplemente vamos a vender. Basurita que tenemos por aquí. Por ejemplo, todo esto. Trenzado de cristal. Lo único que me hacía falta era un... Chacafauces de eso. Marcamos todas estas cositas. Porque ya no me hacen falta. Ya está. Vamos. Ya hemos perdido mucho. ¿Perderemos ahora lo que nos queda? Siempre hay algo que aprender. Perfecto. Vamos con el... Eso haré la próxima vez. Podemos hacer algo más que enviar a nuestros valientes al abrazo. Aún hay cazadores. Vamos con esta montura ahora. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar. La línea recta Mayor atajo Voy a dar un río Vale Vamos a pillar la florecita Entramos en la cueva Mira, ahí está No, no, de esa manera Aquí vienen ¿Cómo que aquí vienen? Vale, a ver Conejo Estamos en la zona, ¿no? Sí Quizás un poquito más para acá Pero Tiene que estar por aquí La florecita Vigía Tiene que estar No tiene que estar muy lejos No sé Ya se ve que esto es aproximado, ¿no? La ubicación Entonces tiene que estar No creo que esté Excesivamente lejos Ahí parece que hay algo Pero pone un vigía, ¿no? Un vigía, ¿no? Coja simplemente Para quitar lo de la No, yo creo que estoy Demasiado lejos ¿Dónde narices Está, tío? Ahí hay Esto es un tío, ¿no? Un jabalí Voy a mirar por esta parte Están los jalapadores Pero vamos, no creo Y si no Tiene que estar aquí Atrás, ¿eh? O sea, no puede ser Además se escucha Mejía Encima está nublado Está guay Pues tiene que estar Por aquí abajo, ¿eh? O sea, no puede ser Tiene que estar por aquí Es que no No veo, ¿eh? Que es la flor Más escondida del mundo ¿Dónde está, tío? ¿La flor? No puede ser Vale, lo dejaremos Para el siguiente capítulo Seguramente Pero quiero encontrar La flor, tío Que no puede ser Que no esté, tío Que cándolo, tío Le gusta Va a hablar tan fuerte A ver Vamos, que no creo que Que esté por las rocas estas Que no Esto es imposible, tío Podría parar de llover también Así vería un poquito mejor Pero Pero ¿Qué es algo? Galopador ¿No? Zorro Pues no lo sé No tengo ni la más mínima idea De dónde está la plantica Es que no puedo estar tan lejos Me queda solamente ese Coneccionable, tío No sé ¿La ratuca? ¿La ratuca? Mirando a ver si Vamos, que no creo que O sea, que estoy demasiado Alejado Para Para que esté aquí La La flor Tío, o sea que Y no he escuchado nada O sea, no Ay, ahora mi perro Otra vez No falla, eh Llega la hora de comer No he visto ni la entrada Al almacente Pero es que no tengo ni idea, eh De dónde está Y me extraña Pero mogollón Normalmente Todas las he encontrado Relativamente fácil, ¿no? No hay vigía ahí, tío Que lo único que veo Son los vigías Tío, que no puede estar Tando escondido, tío No puede ser Puede ser Puede ser que esté dentro Del Del refugio Y por eso No lo estoy viendo Que esté abajo Y el refugio ¿Dónde coño está, tío? Por aquí Puede ser que esté aquí dentro Y por eso no lo estoy viendo La Que a lo mejor es eso, eh Porque por aquí no se ve nada, eh No detecto absolutamente nada Y lo único que puede ser Ahí Flor de metal O sea que estaba abajo, tío ¿Qué hora es? No, no me da tiempo Me caen como 15 minutos Aquí hay una antorcha Se acabó la prudencia Guardamos Y en el siguiente vídeo Hacemos esto Y la misión de los Nora Así que nada Guardamos esto Y nos vemos En el siguiente vídeo Apadeu ¡Gracias!